buenas tardes amigos vidas del campo hn estamos aquí en la lichera ahorita está en pleno en pleno tiempo para cortar ya está toda la licha está bien madurita como se ven acá para cuando algún suscriptor quiera venir por aquí aquí lo esperamos para que venga a disfrutar de esta fruta cada árbol de esos tiene una barbaridad es como se ven ya de rojitos una fruta muy deliciosa como se ven los árboles miren miren amigos para cuando quieran venir los que están cerca pueden venir aquí aquí este hay bastante licha vean estos cajos está en pleno ahorita corte todo esto aquí para allá miren cómo se ve para allá los arbolitos están pero repletos repleto de licha vean cómo se ven estos cajos amigos están maduritas están maduritas este la licha hawaiana este arbolito que está aquí es de licha india es una licha muy buena pero todos los árboles bajitos los árboles bajitos de licha hawaiana esta es una licha muy grande bien grandota esta licha bastante bastante grande grande están llenos los palos están al tope o sea que están más bien más bien por eso que se ven panditos porque están al tope de licha ya está de cortarlas todas miren cómo están miren cómo están esos gajos también hay árboles de coco aquí un poco de agua la licha está está maldita está maldita miren ese palo que bajito está mal maduras también aquí están al ras del suelo los cajos así es amigos que cuando ustedes quieran venir por aquí aquí lo esperamos para que puedan quitarse gusto comiendo de esta fruta y también pueden llevar ahí está quería mostrarles un poco la lichera en ya en el en el punto de cortar y ahorita no no tienen los árboles verdes ejemplo este gajo no hay ni una verde están todas de corte están todas maduritas leitamos amigo leitamos